En mi pecho un zancurita y en mi nariz lavadita No sé de andar de poder y de ser agricultor Caminó la pala por cuernos y rancho por Nueva York Luego una croca cerrona y ya me lo manejo tras dos Gozando de deseoso hasta que encontré a un amigo Y le tumba la mojosa, ahí le va un cuerno de chivo Venga, sepa, sí, dalo, y esos amigos Miren lo que son las cosas, con el esfuerzo sube a risa Su señor lavadero, venía con tantos en Suiza Y si me va a dar la verga, traigo mi brazo amancisa Música Ocho a tu bella vagando hasta que encontré a un amigo Música Venga, sepa, la Obregón, acá tienen sus amigos Le voy a dar una feria cuando me pase el perico Música Si me quieren conocer, le voy a dar una sella Tengo mi roca perrona Soy un hombre entre la sierra En mi pecho, en San Julita Y en mi nariz, por la buena Música Seguimos, seguimos con más, seguimos con más ambiente Vamos a conocer por ahí, saludcita Toda la raza que está tomando, saludcita, saludcita Saludazos Música Y ese grito a la raza de Obregón Sonora Salud Salud Y un saludo a la raza que está viciando, local La grabación apariente dice Música Música